¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jack! 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 ¡Ven! 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 ¿Ven? ¡Ven! Entonces pues le dimos el chocolate Se los comió y quería más chocolate Bueno Jack está bien, está sano Por todos los que pregunten y digan tonterías de Ah no, ¿por qué le das chocolate a tu perro? O algo así Como puedan darse cuenta Jack está feliz Jack me quiere, está aquí conmigo Sigue vivo, está todo natural No pasó nada malo, ni otro mundo Y eso es todo A los perros también les gusta el chocolate Y no les hace nada de malo Mientras no les des en grandes cantidades De chocolate, es obvio Ven Jack Jack ven Chica tu madre Ya te grabé puto, ya te grabé Este es Fallen Tris, el criadero Doberman Ya saben, nos estaremos viendo en un próximo video Ya saben, si te gustó deja tu like, tu comentario Tu sugerencia para el siguiente video Cualquier cosa que se te ocurra O lo que sea que quieras comentar Eso es todo, nos estaremos viendo en un próximo video Este fue Fallen Tris, el criadero Doberman Este video fue sobre mostrándoles algo de los chocolates Y sobre mi perro Y un poco de ClickBake Y nos estaremos viendo en un próximo video Eso es todo, nos vemos Hasta la próxima ¡Hé! ¡Hé!